hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien el día de hoy haremos un organizador para el baño y lo que vamos a necesitar es dos cajas ya sea de leche de pool de cualquier tamaño y lo vamos a tomar la medida de 11 centímetros en todo alrededor y la otra va a medir 10 centímetros una vez tenemos esa medida vamos a marcar alrededor de las dos cajas y vamos a cortar una vez ya tengamos cortado vamos a necesitar paletas o baja lengua y vamos a recortar en la medida de 11 centímetros para poder pegar en la caja vamos a colocar silicón caliente para que se pueda fijar bien el palo y no se mueva también se puede hacer con silicona líquida pero el pegado demora un poco más esta cantidad vamos a pegar todo alrededor de la caja para ocultar todo lo que se muestre de la cajita como lo pueden ver ahora vamos a hacer con la segunda caja igual como hemos hecho con la primera pero las paletas de madera vamos a recortarlo en 10 centímetros nada más una vez tengamos esa medida vamos a empezar a pegar nuevamente con silicón caliente todo alrededor de la caja amigos les quería decir si es que aún no están suscritos al canal pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo como éste y a las personas que ya están suscritas les quería agradecer muchísimo por formar parte de este canal una vez ya tengamos forrada las dos cajitas con las paletas de madera alrededor vamos a proceder a pegar en la base también paletas pero yo lo estuve haciendo con los recortes que hice de los palitos de madera de 10 centímetros con esos sobrantes con ese mismo yo lo estuve recortando nada más las puntas ovaladas y el resto lo estoy usando para así no desperdiciar nada como lo pueden ver así de esta manera podemos pegar y así no desperdiciamos paletitas de madera vamos a hacer lo mismo en la segunda caja y de esta manera nos van a quedar ahora tomamos la medida para poder pegar con silicón caliente y unir las dos piezas para proceder con el adorno de las cajitas una vez pegadas las dos cajitas vamos a proceder a adornar vamos a estar usando blonda o encaje en color blanco y vamos a pegar alrededor de las dos cajitas de esta manera como lo pueden ver vamos a colocar silicón caliente para poder pegar y como lo pueden ver ya está pegado ahora en la parte de abajo para tapar las uniones vamos a usar este hilo de yute en mi caso yo lo tengo así en varias hebras para hacerlo un poco más ancho y también le estuve pegando encaje en la parte de abajo también para darle un más adorno y que quede más bonito también estaremos usando una cuerda de yute trenzada para poder usarlo como colgador de esta manera como pueden verlo así lo vamos a pegar vamos a tomar la medida que vamos a usar y vamos a colocar silicón caliente para pegar y adherir la cuerda de yute a la cajita hacemos lo mismo con el otro lado tomamos la medida colocamos silicón caliente y pegamos y el sobrante vamos a recortar luego de esto vamos a estar también colocando pedazos de yute sobre la cuerda para así darle más firmeza y no se nos vaya a despegar ahora vamos a proceder a adornar yo voy a estar usando estas florecitas blancas y estas hojitas las voy a estar pegando así en la parte de adelante de la cajita voy a pegar primero las hojitas y luego las florecitas van a ver que va a quedar muy bonito de esta manera hacemos en la otra cajita también la pegamos primero las hojas y luego las florecitas esta cajita pueden usarla como porta cepillos igual como lo voy a usar yo o pueden darle otro diferente uso y eso ya depende de ustedes chicos una vez ya está pegado así nos va a quedar nos está quedando hermoso ahora vamos a proceder a pegar algunos adornos yo estoy colocando estas como florecitas en color morado o lila y ese le va a dar un poco más de detalle a la cajita que estamos haciendo y al final se va a ver hermoso ya si ustedes desean pueden colocarle más detalles o cambiar algún adorno por otro eso queda a gusto de ustedes chicos espero que les esté gustando esta manualidad y si es así no olviden dejarme en los comentarios qué tal les pareció la idea y también darme un hermoso like para este vídeo este es el resultado final chicos espero que les guste nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho un abrazo para todos bye bye